Tanto da para que siempre lo soy yo Tanto da para siempre lo soy yo Tanto da para siempre lo soy yo Tanto da para siempre lo soy yo Ya no soy el mejor Nada de mí me voy a mejorar Todo lo que soy Ven a ver Cómo voy Me convierto en Dios Sin querer A ver A la humanidad 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 Gracias por ver el video.